Yo cantaré tu gloria y tu bondad, tu gracia y tu poder por toda eternidad. Yo cantaré tu gloria y tu bondad, tu gracia y tu poder por toda eternidad. Yo cantaré siempre tu amor, pregonaré dichoso tu lealtad. Pues eres tú, oh mi Señor, de todo bien, perenne manantial. Yo cantaré tu gloria y tu bondad, tu gracia y tu poder por toda eternidad. Yo cantaré tu gloria y tu bondad, tu gracia y tu poder por toda eternidad. Sellaste tú la alianza fiel y tú elegido en ti feliz confión. Tu trono está en tu poder y para siempre en ti se estableció. Yo cantaré tu gloria y tu bondad, tu gracia y tu poder por toda eternidad. Yo cantaré tu gloria y tu bondad, tu gracia y tu poder por toda eternidad. Eres Señor, Padre creador, el Salvador, el Salvador, el Salvador, el Rey Universal. Tu resplandor, la creación, refleja hermosa, inmensa y tu bondad. Yo cantaré tu gloria y tu bondad, tu gracia y tu poder por toda eternidad. Yo cantaré tu gloria y tu bondad, tu gracia y tu poder por toda eternidad. Padre Criador, Dios Redentor y Santo Espíritu Consolador. Gloria y honor a la Deidad, al uno y trino por la eternidad. Virgen de la Pascua peregrina, tú que ya alcanzaste a tu Señor. Vela por tu iglesia que camina entre la esperanza y el dolor. Madre de los pobres, compasiva, danos tu consuelo en la aflicción. Libra tu familia dolorida, llénala de gracia. Adiós. 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 Adiós.